Un día un profe en la Facu me dijo que Macri era un gato iliberal Puede que sea un gato, sin embargo, lo segundo voy a refutar En los discursos Mauricio explica que quiere reducir el déficit fiscal Luego por arte de magia el gasto aumenta, se toma deuda, la iceberg ya está acá Un liberal odia la deuda, un liberal, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco suben los impuestos, un liberal y no crean nuevos ministerios Cuando ya nadie les presta se les ocurre otra idea espectacular Como no bajan el gasto llaman al fondo monetario internacional Pero la plata no alcanza, suben los impuestos, al privado logran colapsar También imprimen billetes y así devalúan el peso, esto va a estallar Un liberal odia la deuda, un liberal, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco suben los impuestos, un liberal y no crean nuevos ministerios Se descalabran los precios de tanta impresión, la inflación no pueden controlar Intentan otra medida de tiempos pasados, los precios cuidados que risa me da Después se evita amarilla, os diga empresarios, les echa la culpa de especular Es hora de darse cuenta que los precios aumentan por la emisión del banco central Un liberal odia la deuda, un liberal, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco suben los impuestos, un liberal y no crean nuevos ministerios El estatismo de los Macri viene de hace tiempo, es historia muy popular Empresarios prebendarios colgados de la teta del inmenso argel de Beatán Ya se estatizó su deuda y la de otros amigotes en la dictadura militar Que la dictadura fue de izquierda, en lo económico ya habremos de contar Un liberal odia la deuda, un liberal, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco suben los impuestos, un liberal y no crean nuevos ministerios Si no pensó Durán Barba, salió bastante bien la cruz tarjetura de mandibular Le pones un micrófono, haces tres preguntas y los seguidores no saben hablar Marcos Peña, Caputo, Gorda, Republicana, Trinidad y Tobago me quiero mudar Un partido libertario, no es de marxismo, de barrio, parque antiliberal Un liberal odia la deuda, un liberal, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco suben los impuestos, un liberal y no crean nuevos ministerios Un liberal odia la deuda, un liberal, un liberal ahorra lo que ingresa Tampoco suben los impuestos, un liberal y no crean nuevos ministerios ¡Gracias!